Es momento de ver hacia adelante, es momento de caminar hacia el futuro. México está armado con las reformas estructurales que dicen, los que saben una vez más, nos va a dar realmente un futuro a la huella o por lo menos la posibilidad de una sensible mejoría. Esto es la esencia del discurso del presidente Enrique Peña Nieto y de todos aquellos, los hombres del presidente, que están de acuerdo con sus palabras. A partir de aquí, México va a crecer. Sin embargo, hay algunos analistas que afirman, hay reformas que quedaron pendientes y aunque ya se anunció que posiblemente en este año o tal vez en el que sigue una de esas reformas pendientes sea tocada, todavía hay algunas dudas. Hay que recordar, el presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato apenas, él prometió la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, incluso al inicio de su mandato, así lo recordó. Voy a crear esta entidad para sanear al país. Hasta el momento solamente es promesa. Y en este caso, la voz de la Iglesia, a través del editorial del semanario Desde la Fe, hace de ser recordatorio, por las reformas bien, por el combate a la corrupción. ¿Cuándo? Vamos con el análisis. Con la perspectiva de aceleración del crecimiento económico, disminuir precios de energéticos y fortalecer las pequeñas empresas, se publicó la legislación secundaria en materia energética como el culmen del ciclo de cambios estructurales realizados por la presente administración. Hasta la saciedad se prodigan alabanzas sobre el futuro próspero de México para escribir la nueva historia del éxito, poniendo fin al freno del desarrollo. Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos, las reformas tardarán años en dar frutos tangibles y la mejoría económica y dinero abundante en los bolsillos de las familias son hasta ahora meras ilusiones. En 2013, las modificaciones tributarias se promovieron con espíritu social para beneficiar a sectores desfavorecidos con principios de equidad y justicia. Los promotores de la reforma hacendaria anunciaron su propuesta como una buena noticia para los mexicanos, un verdadero cambio de paradigma. Sin embargo, las disposiciones hacendarias cobran, cada día, la deslegitimación cuando más mexicanos no ven claramente sus beneficios, pero sí tienen que resistir sus efectos. Y por otra parte, resulta evidente el dispendio público y la corrupción de funcionarios inmorales. No puede ignorarse la lacerante corrupción que no solo ha venido creciendo exponencial y escandalosamente, al ser protegido por la opacidad y la falta de rendición de cuentas, lo que propicia la impunidad de servidores públicos, sino que provoca la desconfianza de los contribuyentes que saben que con sus impuestos pagan los dispendios, los excesos y los vicios de la clase política y de los funcionarios públicos. El gobierno debe demostrar con firmeza que el combate de la corrupción y la impunidad van de la mano de las grandes reformas y que el interés verdadero es la creación de empleos, el abatimiento de la pobreza en la que vive más de la mitad del país y el fomento a la economía, que ha tenido un crecimiento preocupantemente mediocre.